Bueno, aquí continuando Radio Revolución, mire desde San Salvador y es que ya a partir de el domingo, después de esos resultados impecables, de esos resultados arrastradores, ahora la oligarquía, los dueños del Salvador, las familias más poderosas del país, que tienen a todo un ejército de empleados propagandísticos, que le llaman analistas políticos, han salido desde el mismo día que se conocieron los resultados, a desprestigiar, han salido a atacar, han salido a minimizar la gran victoria de Nayib Bukele. Ojo, téngales cuidado, síguelos conociendo, porque estos son enemigos radicales del pueblo, que ahora dicen que como el pueblo no salió a votar, esa victoria no es legítima, que muy poca gente fue a votar, esa victoria no es legítima. Estos verdugos del pueblo, monopolizadores de la mentira, mercenarios económicos, traidores a la patria, siguen atacando al pueblo. Es que para ellos no va a haber nunca victoria del pueblo. Para ellos nunca van a considerar la victoria del pueblo una victoria verdadera sobre todos los crímenes que ellos han cometido. Ahora Nayib Bukele, mucho cuidado, golondrinos y golondrinas, mucho cuidado, porque la oligarquía se está volcando con todos sus mercenarios políticos a darle un golpe mortal a esa victoria que se obtuvo ese domingo histórico 3 de febrero. Cuidado, porque la oligarquía tiene todo el aparato económico en su poder. Y lo primerito que tiene que hacer, lo primerito que se tiene que hacer en El Salvador, si es que Nayib Bukele va a sobrevivir, es empezar la campaña ya de ajusticiamiento en contra de los corruptos. Número dos, reforma completa y profunda del sistema fiscal. De que ya la misma embajada de Estados Unidos hace un par de años dijo que no puede seguir El Salvador teniendo una política fiscal que le llaman ellos regresiva. O sea, el que tiene más paga menos y el que tiene menos paga más. Más del 65% de la carga tributaria en el país está a las espaldas del pobre. Es el pobre el que mantiene al país y es el remesero el que mantiene el presupuesto. ¿A dónde están entonces las 14 familias? Ellos siguen saqueando al país, siguen robando y ahora le están mintiendo a usted. Ahora están destruyendo una victoria. Mire, lo hemos dicho acá en Radio Revolución y usted con todos estos mensajes nos está probando todo eso. Lo hemos dicho acá. Mientras esos parásitos sigan devorando al país. Pueden darse grandes victorias como la del domingo, pero si no se va a la raíz del problema que son estos parásitos van a seguir terminándose al territorio nacional y a sus componentes. Que son los ciudadanos salvadoreños. Mire ahorita desde usted ve desde el domingo en la noche, lunes, martes, miércoles. Todos los canales de televisión, radio, donde salen los empleados de las 14 familias, vestidos con saco y con el título de analistas. No hay ninguno. No hay ninguno que no sea corrupto. Porque acuérdese usted, la mentira corrompe también y lo que están haciendo aquí es mintiendo. Es mintiendo todos los días. Imagínese usted que se llega a tal grado que el hijo del fundador de los escuadrones de la muerte sale diciendo que ellos salieron derrotados porque se metieron en coalición. Pero qué tremenda manufactura de la mentira. Pero qué tremenda mentira la que le está metiendo este señor, que obviamente de eso viven, de mentir. Mire de dónde viene. Mire de dónde viene. De los Dawison. Es como en Alemania, venir de los Hitler. Y sale que ese fue el problema cuando. Cuando también debería de entender que el pueblo ya está más informado. Si el pueblo ahora escucha Radio Revolución, señor Dawison. Y aquí la está escuchando él también. Aquí le mandamos el mensaje. El pueblo ahora escucha Radio Revolución y a través de Radio Revolución se dan cuenta de que ustedes lo que están haciendo es seguir mintiéndole al pueblo. Y ahora están cubriendo una una realidad incubrible, como es la victoria rotunda. Si lo que pasó el domingo fue. El pueblo que fue a votar fue el que no el que los rechazó a todos ustedes. Es el pueblo que fue a votar. Ahora sus sus seguidores han de haber decidido. No seguir cómplices. Dándoles el voto a ustedes como criminales. Como saqueadores. Como parásitos del país que solo llegan. Y los resultados. Sus cuentas bancarias. Son las que explican esto. Solo llegan a seguir saqueando al país. Entonces ahora. Viene. Y cree que el pueblo está dormido. Cuando le. Le dice que fue por la coalición. Si al contrario. La coalición fue la que les dio. Esos votos que ustedes tienen. Y aquí no se habla de coalición. Acuérdense ustedes que arena es una. Arena. La extrema derecha. Es una sola. Estos partidos. PDC y PCN. Si ellos fueran directamente. No agarran ni el 1%. Si estos son dinosaurios. Que deberían de estar en un museo histórico. En donde. Se le hay que echarle candado. Para que la gente no entre a ver. Porque se va a intoxicar. Eso es lo que es. SPDC y PCN. No digamos el otro DS. Democracia salvadoreña. Donde un corrupto saqueador es el dueño. Eso es lo que es. Estos partidos políticos. Ya desaparecieron. Tienen que desaparecer. Porque no representan. Ni al 10%. De la sociedad salvadoreña. Quieren seguir. Que sigan. Pero van a seguir con menos del 10% de los votos. Y estaría bien tenerlos ahí quizás. Pero. Que no acepten. Esa gran victoria. Del pueblo. Del domingo. Llega. A extremos. Que ya son alarmantes. Porque al parecer estarían ellos entonces planificando algo para justificarlo. Y decir. Que el futuro gobierno no tiene apoyo popular. Lo que deben de estar haciendo ya es empezar a pagar. Los impuestos que no han pagado. Parar ya la delusión y evasión. Traerse de regreso. Los más de 40 mil millones de dólares que se han robado. Que se los han llevado. Y la CISI es. Tiene que entrar al país. Porque ahorita no hay. Fiscalización. Porque el fiscal es de las 14 familias. Trabaja para las 14 familias. ¿Y cómo va a investigar a las 14 familias? Un criminal no puede encerrar a otro criminal. Entonces. Radio Revolución acá. Miren cómo la están escuchando. Inclusive 1.4. Sobrepasa el número de votantes del domingo. Los que están escuchando. Radio Revolución. Con estos mensajes directos. Como los truenos. ¿No? Esto va directo. Más bien hace el pueblo. Con no escuchar. Y no ver esos canales de televisión. En donde salen los empleados. De las 14 familias disfrazados. De analistas políticos. Porque lo que están haciendo es. Dicen ellos. Creen que van a confundirlos a ustedes. Más no saben que ustedes están agarrando. Los mensajes directos. A través de Radio Revolución. Es una vergüenza. Que no acepten. Que ellos ya no pertenecen. A la realidad salvadoreña. Desde el punto de vista. De la política del país. Y que ahora estén hablando. Y digan. De que la gente no fue a votar. Si el Salvador es un país. Característico por eso. El Salvador nunca ha votado. La gran mayoría. Nunca. Que ahora. Vengan. Y estén diciendo. Que fue porque. No renovaron. Que fue porque. Nuevas caras. Que necesitan nuevas caras. Que necesitan nuevas. Nuevos líderes. Si es que. El. 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 Salvadoreño. El votante. Ya sabe. Que en el país. Ya no caben los neoliberales. Ya no caben los corruptos. Ya no caben los traidores. Ya no caben los que se le incan. A la embajada de Estados Unidos. Y eso es lo que hacen todos. Por eso es que. Nayib Bukele tiene que estar bien claro. Que desde el primer día. No va a permitir ninguno de estos. Ninguno de estos crímenes. De los que acabamos de estar hablando. Porque si no se va a convertir. En uno más de los mismos. Y entonces si va a ser una. Va a ser simple y sencillamente. Un experimento fallido. Y. Pongamos la atención. A lo que pueda venir después. Pongamos la atención. Porque si este experimento falla. Recuérdense de la guerra de los ochentas. Acuérdese usted. Que en los ochentas. La dictadura militar fascistoide. Fue derrotada. Y aquellos catorce comandantes. De la famosa tandona. Bueno pues ahora. Es la guerra económica. Catorce familias. Y es de derrotar a esa tandona. De las catorce familias. Que tienen un instrumento poderoso. Económico. Que se llama el neoliberalismo. Entonces ahora. La segunda guerra es. Económica. La primera era la militar. Romper la dictadura militar. Hoy es. Romper la dictadura económica. Radio. Revolución.